La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado en el subsuelo a Begoña Gómez y al gobierno de Pedro Sánchez. Lo hacía este lunes respondiendo a las acusaciones del presidente del gobierno, espetándole que su pareja, Álvaro González, no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, pero la suya, Begoña Gómez, sí a la Moncloa, que es donde nacen todos los que están investigándose. Para la dirigente madrileña no es comparable una cosa con la otra, y ha querido dejar claro que su pareja es una persona que nunca ha trabajado en la Comunidad de Madrid ni con la Comunidad de Madrid, y que ha trabajado en muchos sitios, pero ha pagado siempre sus impuestos en España. Así se ha pronunciado la dirigente madrileña en declaraciones a los periodistas, tras inaugurar en la Puerta del Sol la muestra bolivariano, el fotoperiodista Álvaro Ibarra, el mismo día que ha comunicado que no acudirá a la reunión bilateral con el presidente argumentando que se está negociando la hacienda común con los independentistas catalanes y que ha sido difamada en los últimos días. Además, Ayuso ha denunciado que su pareja está siendo utilizada como un rehén político para intentar o asustar o pretender que la gente en la calle piense en todos iguales, cuando los casos no tienen nada que ver. No puede el presidente del gobierno llamar delincuente a un ciudadano por ser la pareja sentimental de un adversario político y que esto le salga gratis, como al fiscal general del estado tampoco ha señalado. La dirigente regional ha compartido que este lunes hace 10 años desde que su padre falleció y ha hecho hincapié en que lleva 5 defendiendo su nombre y soportando todo tipo de insidias y de calumnias que se han lanzado con el objetivo de emocionalmente destruirla. Tienen que ir a lo personal en ese aspecto porque evidentemente las urnas no pueden y porque no tengo nada. Ya han sido tantos años intentándolo que lo que han hecho es una lista de mi entorno. Ha manifestado citando a su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez y a sus amigos, aunque fueran gente prestigiosa en el mundo de la cultura, a familiares, su pueblo, su colegio, su barrio o su casa. De esta forma Isabel Díaz Ayuso ha dado una lección política al gobierno de Pedro Sánchez en su conjunto y ha destrozado los negocios de Begoña Gómez y de todo el entorno de Pedro Sánchez. Os dejamos con sus virales palabras pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso vas a ayudar a que este vídeo pueda llegar a muchísimos más españoles. Suscríbete, es gratis. Insisto además, esto no va de Madrid, va de España y es lo que más me duele de todo. Y también quiero decir otra cosa, yo tengo unos presupuestos generales, yo tengo unos presupuestos en la Comunidad de Madrid. El presidente Sánchez no tiene. Y yo acudo siempre cuando se convoca el debate del Estado de la región. El presidente en seis años ha ido una vez. Y yo tengo mayoría absoluta. Pedro Sánchez perdió en las urnas. Yo tengo un gobierno estable. Él ha cambiado ya 44 veces de ministros. Mi gobierno no tiene corrupción. El suyo está siendo investigado por todos los organismos, incluso por la prensa internacional. Y desde luego, mi pareja no va a la puerta del sol a hacer negocios. La suya sí, a la Mocloa, que es donde nacen todos los negocios que están investigándose. La suya sí, a la Mocloa, que es donde nacen todos los negocios que están investigando.